La que paga ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de 3 cifras solo es acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Bienvenidos al sorteo número 3863 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo, ellos son Alex Cutiore de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior el 0642 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos Llegó Super Chance Super Heroes que te paga más con el nuevo plan de premios gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos Juguemos la fantástica y la fantástica y la fantástica y la fantástica en todos nuestros puntos de venta aplican términos y condiciones autorizadas de suerte Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 4 En la segunda balota tenemos el número 4 En la tercera balota tenemos el número 1 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 5 44 15 es el número ganador del sorteo de hoy 17 de junio del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde San Pablo en el departamento de Bolívar Cayó paga más de Super Heroes Felicitamos al afortunado ganador de 48 millones de pesos En Corozal Sucre Super Heroes Haciendo felices a más colombianos Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde La fantástica la que paga ganar Feliz noche